de camino a su residencia ahí es que ellos lucen, ahí vienen ahí vienen ellos, las hayas donde lucen ahí es que les toca, ahí van, ahí van ahí van, ahí van, ahí van ahí van, ahí van, ahí van ahí los llevan, ahí los llevan ahí los llevan, ahí los llevan las familias que se van atrás la verdad es que aquí no es un fácil ahí es que van ya no la lucimos ya está bueno lo que lo hicieron ahí vienen ahí es que ellos lucen ahí vienen, ahí vienen ellos las hayas donde lucen ahí es que les toca ahí van, ahí van, ahí van ahí van, ahí van ahí van, ahí van ahí los llevan ahí los llevan ahí los llevan ahí los llevan las familias que se van atrás ya no la lucimos ya está bueno lo que lo hicieron ahí vienen ahí es que ellos lucen ahí vienen ellos donde lucen ahí es que les toca ahí van ahí van ahí van ahí van ahí van ahí van ahí los llevan ahí los llevan ahí los llevan ahí los llevan las familias que se van atrás la verdad es que aquí no es un fácil ahí es que van y esos militares ya no la lucimos ya está bueno lo que lo hicieron ahí vienen ahí es que ellos lucen ahí vienen ahí vienen ellos donde lucen ahí es que les toca ahí van 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 ahí los llevan ahí los llevan ahí los llevan ahí los llevan la familia que se van atrás La verdad es que aquí no es un fácil Ahí es que van Y esos militares así Ya nos la lucimos Ya está bueno lo que nos hicieron